Y déjeme platicarle rápidamente que el coordinador general de posgrado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Medardo Serna González, sostuvo que las instituciones educativas tienen una misión sagrada que se ve afectada con los paros de actividades, que aunque sean válidos como un recurso de defensa de los trabajadores, provocan daños irreparables en la formación de los estudiantes. El académico Nicolaita, integrante de la Academia Mexicana de Ciencias, afirmó que muchos de los problemas que tenemos como sociedad se deben a que nos hemos apartado de la legalidad y con ello propiciado que la corrupción e impunidad imperen. Estamos perdiendo todo lo que mantiene a cualquier comunidad articulada. Estamos perdiendo todos cuando nos alejamos de la legalidad, cuando nos movemos en la ilegalidad. Sobre las negociaciones entre autoridades nicolaitas y la dirigencia del sindicato de profesores, el famoso SPUM del que forma parte, Serna González, consideró que el diálogo, comunicación y respeto ofrecen muchas ventajas para concretar proyectos comunes. Actuar dentro del marco normativo al que nos debemos no implica que el diálogo quede fuera. Son complementarios. El diálogo no tiene razón de ser sin un marco de referencia normativo al que todos nos apeguemos para poder determinar lo que podemos hacer y lo que definitivamente no se puede llevar a cabo, sentenció el coordinador general de posgrado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Medardo Serna González. Esto es Frecuencia Informativa Libre.